Hoy me voy a ir al Ejido, que está... voy en autobús y está aquí como a 16 kilómetros. Voy a ver si puedo hacer un poco más rápido el tema del pasaporte. Estoy en Ejido, con el autobús he venido de nada, en un ratito, en media horeta, y ya me he hecho las fotografías para el pasaporte. Ahora a ver si consigo que me hagan el pasaporte antes del día 25. Estoy bajando por el boulevard y deben ser las zonas más concurridas de Ejido, porque la verdad es que por ahí, si os fijáis, todo el rato hay bastante ambiente. Para hacer la hora hasta que viene el autobús, he encontrado aquí una terracita para echar un café, que está magenta. Toda la zona ya de popa está acabada. Este manparo me daría paso a la zona donde está el compresor del frigorífico y las baterías de arranque de motor y demás. He probado todos esos tornillos y todos se mueven bien, pero al probarlos de abajo, que están agarrados a lo que es las cuadernas de acero, eso está bloqueado. Por lo tanto, la decisión es que esto va a quedar para el siguiente refit que le haga. Colocado el suelo del tambucho, ya puedo empezar a estivar las cosas por allá de abajo. Empezamos el sábado 27 de abril. Con vientecito, ahora mismo habrá como unos 25 nudos por ahí. Pero lleva ya desde ayer a la tarde, lleva soplando fuerte. Y nada, empezaremos el día. Deben de ser como las 7 menos cuarto por ahí, más o menos. Ayer se dio bien el día, salí contento y hoy creo que voy a rematar la faena. Afuera hace algo de frío, pero aquí dentro, aunque marca que el tiempo está bastante peor, estamos sin calefacción a 20 grados, que no está nada mal. Vamos en camiseta. Ya tengo estivado bien, bien, y sabiendo dónde están todas las cosas de lo que es el tambucho estribor y la popa. O sea que esto para mí es un buen avance. La zona de aquí de babor, ya me falta hacer la tapa, que bueno, tengo ya las maderas por aquí. Hacerle la tapa y, por supuesto, ponerle el winche de atrás, que se rompió en su día, y hacerle un enganche fuerte a la corna musa de babor. Pero antes que todo eso, supongo que empezaré a pintar por fuera, a quitarle óxido y a pintar por fuera el barco. También tengo la cita previa para hacer el pasaporte. Que es para el día 2, para el jueves que viene. O sea que poco a poco se va abriendo ese camino hacia Saidi.